Dalimi, es hora de dormir. Mamá, ¿puedo jugar un rato más con Loki, por favor? Loki tiene sueño. Entonces, ¿puedo leer un rato más? Ya leíste como 12 libros hoy. Por cierto, mamá, hoy Sony se puso... Ya me contaste que Sony se puso calcetines diferentes. Buenas noches, querida hija. Buenas noches, mamá. Dulces sueños. Buenas noches, hoy no quiero dormir. Buenas noches, hoy no quiero ir a dormir. Jugar, jugar, yo quiero ir a jugar. Vamos todos, vamos, nuevos amigos que encontrar. Mañana, ¿a quién conoceré? Mañana, ¿quién me encontrará? Creo que hay nuevos amigos que encontrar. Amigos que quiero abrazar con todas mis fuerzas. Tan emocionada y nerviosa. ¿Cómo se verán mis nuevos amigos? Yo los miro con mucho amor y les trato con amor. Yo saludo con amor y les hablo con amor. Yo los miro con amor, les trato con mucho amor. Doy abrazos con amor, yo les canto con todo mi amor. Soy Talimi. ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? Loki, ¿tú también lo escuchaste? ¡Qué raro! ¡Dalimi! ¡Ya me voy a trabajar! Pórtate bien con tu hermana, por favor. Pero, papá, hoy es sábado, ¿no puedes descansar hoy? Mamá no va al trabajo y yo no voy al jardín de infantes. Ah, lo siento, pero no puedo. La gente compra más pasteles los fines de semana. Pero volveré temprano. Que tengas un buen día, cariño. Gracias, tú también ten buen día. Adiós, Dal Kong. Adiós, papá. Nos vemos, papá. Nos vemos luego. Bueno, entonces juguemos con mamá. ¡Mamá! Lo siento. Tengo que reparar el retrete el día de hoy. Entonces, ¿con quién puedo jugar? ¡Talimi! La mamá de Sony trajo a Benji y a Sony para que jueguen. ¡Eres la mejor! ¡Sony! Pero nos vimos ayer en el jardín de infantes. ¡Eres la mejor! ¡Estamos contentos! ¡Vuela muy alto! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Estás volando! Oye, Benji. Ven a saltar con nosotras. No, no me dan ganas de saltar. ¡Chicas, un momento! ¿Por qué? ¿Cambiaste de opinión? No, no es eso. Es que escuché un ruido muy raro. ¿Qué? ¿Qué? Ese sonido será... ¡Un nuevo amigo! ¡Dalimi! ¿A dónde vas? Escuché ese mismo sonido anoche. Tengo curiosidad por saber qué será. ¿Dónde estará? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gatitos, gatitos, gatitos! ¡Hay varios gatitos en mi jardín! ¡Gatitos, gatitos! Si haces mucho ruido, se asustarán. Creo que son bebés. ¡Mρώ! Pobre bebé. Tú también debes comer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se vayan! Se fueron. Desearía que los gatitos regresaran a nuestra casa. No lo creo. ¡Ese es un gato! ¡Ahí! ¡Es la mamá gato de la que les hablé! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Qué pobre ha entrado ese gato a la casa! Tal vez no cerramos bien la puerta. ¿Qué pasó con el gato? Se fue. Se escapó de nuevo. ¿Escucharon? ¡Sonó como un gato! Pero eso... suena como si aún estuviera dentro de la casa. ¿Ah? Entonces... ¿Pero cómo? Esto es imposible. ¡Ah! ¡Es el gatito de la mañana! Pero... creo que está un poco enfermo. Parece que tienes razón. Apenas puede abrir los ojos. Ah. Entonces será mejor que lo llevemos al veterinario. ¡Ah! ¡Listo! ¡Guau! ¡Creo que ya está mejor! Tal vez su mamá gato nos lo trajo para que lo ayudáramos a recuperarse. ¿Puede ser? ¡Seguro que sí! ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Ah! ¿Verdad que sí? ¡Es el gato más lindo! ¡Ah! ¡A Choco también le gusta! ¿Choco? ¡Ah! ¡Porque sus orejas son del color de chocolate! ¡Entonces son Lucky y Choco! ¡Son tan lindos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Decidí llamar Choco al gatito! ¿Choco? ¿Choco? ¡Ah! ¡Le queda bien! ¡Eso significa que nos podemos quedar con Choco! ¿Verdad que sí? Mmm... no lo sé. ¿Qué? ¿Por qué? Choco sigue siendo un bebé. ¿Puede que extraña a su mamá? Supongo que es verdad. ¡Qué, cuá! ¡Ay! ¡Puede que extraña a su mamá! ¡Cioco! ¡Decidí! ¡Puede que extraña a su mamá! ¡Yah! ¡Cioco! Lo siento, Choco. ¿Por qué? Es que yo esperaba que la mamá de Choco no regresara por él. Quería que Choco se quedara con nosotros. ¿Y ahora estás feliz de que la mamá de Choco volvió? Aunque en realidad no quiero separarme de Choco. ¡Miren! ¡Les preparé mis emparedados especiales hoy! ¡Sí, sí! ¿Ah? ¿Choco? Es cierto. Choco ya no está aquí. Creo que ese sí suena como Choco. ¿De verdad? ¿Ese Choco? ¿Choco regresó? ¿Choco? ¿Choco? ¿Y Choco? ¡Choco, ahí estás! ¡Viniste a verme! ¡Dalimi! Olvidaste tu zapato. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! ¡Regresó Choco! ¡Ah! ¡Sí que lo hizo! ¡Ah! ¡Sí que lo hizo! ¡Te canto yo con todo mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Tatán! ¡Como me veo! ¡Usaré este sombrero mañana cuando vayamos a acampar! ¡Ah! 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 ¡Dalimi! Lo siento mucho, pero no puedo llevarte a acampar mañana. ¿Qué? Tengo una situación urgente en el trabajo. Creo que papá y tú tendrán que ir sin mí. ¡Ah! ¡Ay! Lo siento. Creo que yo tampoco podré ir a acampar. ¿Qué? Había olvidado que tengo un pedido muy importante. ¡Ah! Lo siento. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasará con el campamento? ¿Por qué? ¿No vas tú? Acabo de recibir una llamada urgente del trabajo. Pues, yo lo olvidé por completo. Y yo no puedo hacer nada. ¡Ay! ¡Dalimi! ¡Tranquila! ¡No! ¡Ah! ¡Dalimi! ¡Mamá y yo queremos hablar contigo! Sí. Abre la puerta, por favor. ¡Que no! ¡Tendrán que pasar cien días antes de que les vuelva a hablar! Oh, ¿qué haremos entonces? Queríamos preguntarte si te gustaría acampar en el jardín con tus amigos mañana. ¡Qué lástima! Supongo que tendremos que hablarlo dentro de cien días. ¿Dijeron acampar en el jardín? Sí. Así es. El abuelo vendrá a cuidarlos. Benji y Sonny vendrán a acampar. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Dalimi! ¡Ya llegamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Zoni! ¿Qué es todo eso que traes ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo sé! Es que traje lo primero que encontré. Siempre pago todo cuando voy a acampar con mi mamá. Esta es la primera vez que voy a acampar. ¿En serio? ¡Te va a encantar! ¡Nos divertiremos muchísimo! ¿Verdad que sí, abuelo? Por supuesto. Hoy nos divertiremos mucho. Oigan, ¿qué tal si comenzamos a prepararnos para acampar? ¡Sí! ¡Sí, chicas! ¡Espérenme! Primero, armemos las tiendas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se supone que se arma? Creo que tenemos que quitarle esto primero. ¿Ah, sí? Veamos. Ahora todo lo hacen tan fácil. ¡Bienvenidos! Esta será nuestra casa por esta noche. ¡Es hermosa! Imaginar podemos estar muy cerca del mar. ¡Soy un oso gigante! En una casa del árbol podríamos vivir. ¡Bien, Dalini! ¿Qué ves desde ahí? Desde aquí. ¡Alcanzo a ver las hadas del bosque, Capitana! Oye, ¿y cómo son las hadas? Las hadas son... Acampando... ¡Somos hadas! ¡En el bosque, hadas campistas! ¡Abuelo, mira! ¡Somos las hadas campistas de este enorme bosque encantado! En el bosque... ¡Acampando, hadas campistas! ¡Qué hadas campistas tan tiernas vinieron hoy! ¡Ah! ¡Son pistolas de agua! Las encontré en la bodega. ¡Piun, piun! Amo jugar con las pistolas de agua. A mí no me gusta estar mojado. ¡Vamos! ¡Es divertido! ¿Listos? ¡Al ataque! ¡Ay, está fría! Si así lo quieres... ¡Rápido! ¡Toma esto! ¡Ay, no! ¡Lo sentimos! Pequeños traviesos, ahora verán. ¡El abuelo también atacará! ¿Qué tal? ¿Les gustó el asado del abuelo? ¡Es delicioso! Oye, Loki, ¿a ti también te gustó? ¡Ah, estoy satisfecha! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Desearía que tuviéramos algo divertido que hacer. Y por eso, el abuelo preparó algo especial para ustedes. ¿Qué? No tenemos lámparas ni nada que nos sirva aquí afuera en el jardín. ¡Es divertido acampar! ¡Con buena música y bailes divertidos! ¿No es así? ¡Siempre que estemos juntos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Nuestra bogata! ¡En el jardín! ¡Acampando! ¡Acampando! ¡Sí! ¡Este paraíso es pequeño y hermoso! ¡Vengan amigos, vengan! ¡Hay que cantar y al viento gritar! ¡Fuego! 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 ¡Nuestra bogata! ¡Es divertido! ¡Acampando! ¡Oh, sí! ¡Con comida deliciosa! ¡Y tendremos aventuras! ¡Distratemos el día juntos! ¡Acampando! ¡Acampando! ¡Sí! ¡Listo! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuelo! No puedo dormirme. Ya que estamos despiertos, podemos seguir jugando. No, yo no quiero jugar. Mamá dijo que tenía que dormir temprano. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡¿Viste eso?! ¡Acabo de ver una sombra fuera de la tienda! ¡No! ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Escautante! ¡Algo allá afuera! Debí haberle pedido a mi mamá que viniera por mi temprano y así estaría a salvo. Creo que ya se fue. Es verdad. Oigan, chicos. Solo debe ser nuestra imaginación. Es hora de dormir. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve tan grande y horroroso? ¿Qué hacemos? ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Puede ser algo muy peligroso! ¡No puedo dejar que Loki se enfrente solo a ese monstruo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Entonces yo voy contigo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Andando! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! ¡Loki! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Chicas? Creo que esas polillas eran nuestro monstruo. ¡Ah! ¡Miren esto! Las sombras de las polillas se veían tan grandes en la tienda porque ellas están volando muy cerca de la luz. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¡Ja ja! ¡No pasa nada, abuelo! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Miren cuántas estrellas hay! Tienes razón. Y son muy hermosas. ¡Oh! ¡Ah! Es la osa mayor y es escasiopea. Están todas las estrellas que vi en mi libro. ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Vi una estrella fugaz! ¡Ja ja ja! 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 ¿Se divirtieron acampando en el jardín? ¡Sí! ¡Mucho! ¿En serio? ¡Ja ja ja! Nos pasaron muchísimas cosas tan emocionantes. ¡Incluso apareció un monstruo! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¿Un monstruo en el jardín? ¡No te preocupes! ¡No pasó nada, papá! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No te preocupes! ¡Vamos a olvidar! ¡Pidamos un deseo! ¡Quizá tengamos suerte! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Gracias.